Como médico, con casi 25 años de experiencia en mi profesión, como argentino, si querés, como padre, esto no es una postura oficial, no tiene que ver con la función que yo en este momento justamente estoy ejerciendo, es una postura netamente personal, que tiene también que ver con el derecho que todos los argentinos tenemos de expresar libremente su opinión. Por eso, por supuesto, vengo a apoyarlos, no quería dejar de plantear nuestra posición, porque a veces son malinterpretadas o se intentan acallar nuestras voces. Creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse en respeto a la opinión de los demás, y bueno, por eso mismo vengo acá, tratando de dar algunos fundamentos médicos, pero sobre todo para hablar como hombre, como padre de familia y como ciudadano de este país. ¿Por qué no al aborto legal, a esta iniciativa parlamentaria hoy por hoy en la Argentina? Básicamente, mi convicción es porque con el aborto siempre muere alguien. Legal o ilegal es algo que tenemos que evitar. Sabemos que se producen abortos, sabemos que se producen abortos clandestinos, también sabemos que se producen otro tipo de cosas que no son favorables para la vida humana y no por eso intentamos legalizarlas. La realidad es que el esfuerzo como nación tiene que ser para salvar las dos vidas. No podemos centrarnos en tapar nuestras conciencias haciendo legal algo que sabemos que ocurre, pero que no tiene que ocurrir. Hay que insistir sobre las políticas de prevención, política de apoyo a las madres con embarazos en riego, política de adopción. Este país necesita política de adopción rápida, lo que se llama, que se estaba proponiendo ahora en la Cámara de Diputados, adopción en el vientre. O sea que mientras una mujer está gestando, ya haya una pareja que se sepa que va a recibir ese chico que no es deseado. Matar a un hijo nunca es el camino. Y bueno, esta es la postura que pretendo demostrar. Hay muchos fundamentos, la verdad lo hago del respeto, del respeto sobre todo a las dos vidas, pero también del respeto a las personas que son muchas y que con honestidad piensan lo contrario que lo que pensamos nosotros.